¿Qué tal amigos de Sobre Ruedas? Para los que vieron nuestro live que hicimos aquí en Dimasa Ford hace ya algunos días, pues quisimos hacer una extensión aquí en Sobre Ruedas Televisión por Corporación Televisentro, básicamente porque hay mucho de qué hablar de este vehículo. Me encuentro con Luis, muchos ya lo conocen aquí en Dimasa Ford, experto en esta marca, y que también nos amplía un poquito sobre esta evolución constante que ha tenido el Escape, que de hecho vimos incluso en las redes sociales, pues como la gente ya estaba pendiente de lo que era la nueva Ford Escape, y nos sentimos orgullosos de traérselos el día de hoy aquí por nuestros amigos de Dimasa Ford. Luis, ¿cómo estás? Encantados de ver el nuevo Escape. Sí, gracias Juan Carlos, gracias por acompañarnos siempre acá en estos lanzamientos. En este caso pues tenemos, nos hacía falta integrar en la familia ya el nuevo Escape 2020, como puedes ver, completamente rediseñado, o sea una nueva trompa, un nuevo baúl, un nuevo interior, un nuevo motor completamente revolucionario, un motor de tres cilindros que genera 180 caballos de potencia, 1.5 turbo cargado. Bien, ya que estamos hablando del motor, tal vez traemos la cámara para acá, para que ya la gente pueda pues verlo, que realmente el tamaño no va acorde con la potencia. Así es, te decía, un vehículo de tres cilindros que genera 180 caballos de potencia, Ford le está apostando a dos cosas, 1. a la economía, porque tiene una autonomía de 56 kilómetros por galón en ciudad, y 2. a la potencia, o sea, tenés economía de combustible, pero no sacrificás potencia. En el momento que lo ocupás, ahí está, tanto en ciudad como en carretera. Y está integrando una nueva tecnología que ya se volvió estándar a partir del 2020 en todos los modelos Ford, que es el Copilot 360. Bien, debo admitir que una de las cosas que me impresionó cuando levanté el tono es el peso, 90 kilogramos casi le han bajado a este vehículo, lo cual hace que el rendimiento sea incluso mejor. Sí, puedes observar también un nuevo diseño en la apertura del capó, no se abre totalmente con el lema de Ford, con la insignia de Ford, sino que solo se abre, deja la insignia de Ford ahí. Entonces, no sé, es un tema ya como de vehículo deportivo, de una gama deportiva. El diseño está espectacular. Bien, nos vamos a los faros, que me parece también que han cambiado drásticamente. Ahora utilizamos el DLR, que lo hablábamos, extra micrófonos, es increíble cómo realmente está diseñado para que se mire nada más a lo lejos. Te tienes que agachar un poco para realmente poder ver los DLR ya en la parte de arriba, que no son necesarias, no las vemos. Sin embargo, tenemos una luz LED tipo lupa, que, por supuesto, esperaríamos que alumbra más. Así es, mejoró mucho el tema de las luces. Como decías, el Running Light está espectacular, un diseño completamente nuevo en Ford. Y las dos luces frontales, que sí vienen con el estilo lupa, que hace un haz de luz casi perfecto en la carretera. Y el halógeno, que es para luz alta. Bien, ya que estamos en esta parte de acá y estamos haciendo un 360, nos vamos con las llantas, que lo mencionábamos. Para agarre, a mi criterio, nada mejor que Michelin. Sí, estamos hablando de uno de los mejores fabricantes de llantas. Este es un vehículo de gama media, sin embargo, viene equipado con una llanta de gama alta. Pues es uno de los mejores fabricantes, Michelin. Tenemos un rim 17 de aluminio, muy liviano, y con una llanta de muy buen agarre en toda superficie. Viendo 2565R17. Y vale la pena mencionar, ya que estamos viendo los calipers ahí, que es freno de disco en las cuatro ruedas. Me encanta saber que ahora podemos ingresar no solamente por los códigos, que ya es característico de los vehículos Ford, sobre todo en las SUVs y también los crossover, que también lo utilizan prácticamente en todos sus vehículos, que es genial, porque si de repente no encontramos la llave, esta sería una manera magnífica de entrar a su vehículo. Pero también si tenemos la llave en el bolsillo, también pues apretando en esta parte de acá, o solamente agarrando el handle, todo prácticamente podemos abrir y cerrar sin tener que sacar la llave, una especie de entrada inteligente. Así es, es mucho, mucho más cómodo acceder al vehículo sin tener que sacar la llave. Y lo que mencionabas, el código de la puerta, es importante para personas así como tú, que van día a día a la vía olímpica, no querés andar nada en tus bolsillos, no querés andar nada en la mano, dejar la llave dentro del vehículo, y podés acceder por el mismo con el código. Mira, y aprovechando que estamos hablando de este tema de no andar nada en el bolsillo, para los usuarios de iPhone, si tienen una cuenta en Estados Unidos, perfectamente pueden descargar una aplicación que se llama Ford Pass, en el cual pueden encender el vehículo y ponerlo en marcha desde su celular, sin necesidad de llave. Me impresiona también la pantalla flotante de 8 pulgadas. Sabemos, y lo recalco, porque existen otras versiones que posteriormente ustedes pueden pedir, o que ustedes tienen ya, en existencia de 12 pulgadas, que lo mencionaban incluso en su nota de prensa. Así es, tenemos, bueno, en esta versión contamos con una pantalla de 8 pulgadas HD, con cámara HD. Esto es muy importante, porque nuestros competidores también cuentan con pantallas de 6.5 pulgadas, pero no son HD. Aquí tenemos una claridad total, al momento de retroceder, durante el día, y también durante la noche. En las versiones más equipadas, tenemos una pantalla, acá frontal, de 16 pulgadas, y tenemos una pantalla flotante, de 12 pulgadas. Estos son en los modelos más equipados. Sin embargo, pues acá, puedes observar un rediseño total en el interior, ya mucho más contemporáneo, en donde tenemos las ventilas del aire acondicionado, abajo de la pantalla. El modelo anterior, las ventilas estaban ubicadas a los extremos. Bien, también quiero mencionar, ya que estamos acá, los cuatro modos de manejo, que los tenemos en esta parte de acá. Y cada vez que apretamos el botón de manejo, podemos acceder, este de acá, accedemos a los diferentes tipos de manejo que tenemos. Si, en la pantalla, en la consola principal, puedes observar, cuáles son los tipos de manejo, a los que podemos optar. Tenemos, el manejo normal, luego tenemos un manejo ecológico, un manejo deportivo, un manejo de superficie de red baladiza, y un manejo de lodo profundo, en donde, desbloquea el sistema antiderrape, ya que el vehículo cuenta con un bloqueo de diferencial electrónico. Eso, pues, le permite salir de cualquier situación en la que se pueda, en que pueda requerir, pues, un, un 4x4, o un 4x4 inteligente, este no lo tiene, pero sí cuenta, con un bloqueo de diferencial electrónico. Luis, una de las cosas que realmente me encantan de este vehículo, debo admitir, incluso cuando estamos haciendo el live, es cuando me voy acercando por este lado de aquí, vemos los faldones, tal vez si nos ponemos desde este punto de vista, podemos notar, pues, los faldones que son, pues, como ensanchados, ese aspecto deportivo, que usualmente no tenemos, y también, pues, una caída, en la parte de atrás, que lo hace verse, hasta cierto punto, como que si estuviéramos hablando, de un vehículo Coupé, o sea, se le ve, pues, bastante la bajada, que me imagino que ayuda muchísimo en la aerodinámica. Efectivamente, el carro se ve en algoncito, tiene un diseño bien, bien europeo, diría yo, ¿verdad? Ha mejorado muchísimo, muchísimo, la aerodinámica, en estos, en estas Small SUV, ¿verdad? Parte de la, del cual, los vehículos ahora tienen, así como este, tiene una autonomía tan buena, en el consumo de combustible, ya que la, sigue un motor Eco Bus. Este ha sido un sistema, implementado por Ford, ya desde hace algunos años, pero cada año, parece que lo van mejorando. Esta es una de las, de las partes que me encantaría, que lo mostraras, para que la gente, pues, pudiera ver. ahí podemos ver los, las, las, las luces LED. Ahora nos venimos para acá, porque me encantaría que Luis, de repente, nos explicara un poquito, pues, ese diseño de las butacas, que veo que cada vez, son más, son más amplas, más fáciles, de repente, de acceder, y bueno, haznos una demostración ahí. Bueno, aquí como, como podrás ver, contamos, con un diseño, que es muy característico, en los vehículos Ford. Este diseño, permite a una persona, de gran tamaño, venir cómodamente, o, o acceder cómodamente, al vehículo. Aquí, es sumamente versátil, el interior. Si necesitamos, mayor espacio de cabina, podemos mover este, fácilmente, este asiento, de igual forma, lo podemos, hacer hacia el frente, o reclinar, y tenemos un viaje, sumamente cómodo. De igual forma, si vamos, si necesitamos, mayor espacio, en el maletero, pues, simplemente, lo movemos, y aún así, voy de forma cómoda, y aumenta, en 30 litros, el espacio del maletero. Bien, seguimos, pues, haciendo este 360, me gustaría hablar un poco, de las molduras, por ahí, cuando, cuando estuvimos, en la parte de enfrente, pude notar, pues, que en las, en los laterales, tiene el emblema de airbag, son siete bolsas de aire, es uno de los vehículos, más seguros, según la Latin MCAP. Así es, este vehículo, cuenta con varios sistemas, de seguridad activos, y los sistemas, de seguridad pasivos, que acabas de mencionar, es un estándar, en Ford, las siete bolsas de aire, cuenta con una bolsa, de aire adicional, para las rodillas, de, el conductor, y en los sistemas, de seguridad, activos, que tiene el vehículo, se combina, el control antiderrape, con el roll stability control, que es un sistema, de estabilidad, sobre todo, en las curvas, cuando el vehículo, va, a alta velocidad, la computadora, trata de, estabilizar el vehículo, frenando las llantas, del interior, de la curva. Bien, lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, nunca será lo mismo, verlo aquí en imágenes, que por supuesto, manejarlo, ya están en Dimas a Ford, agradecemos Luis, el hecho de que hayamos estado, el día de hoy aquí, en lo que es la inauguración, de lo que es la nueva Ford Escape, en su cuarta generación, la invitación, por supuesto, que vengan, ya están disponibles, diferentes colores, y que pueden hacer, su prueba de manejo. Así es, pueden visitarnos, en Residencial El Trapiche, o Colonia El Trapiche, calle principal, contigo al zar, frente a, Oftalmo Centro, aquí estamos, de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, y los días sábados, estamos de 8 de la mañana, a 3 de la tarde, pueden venir, sin previa cita, realizamos su prueba de manejo, pueden ver el vehículo acá, tenemos, una, diversa gama de colores, desde los dos que ven acá, el rojo, el silver, tenemos en color blanco, el color ahorita insignia, de los vehículos Ford, es el Velocity Blue, también lo tenemos disponible, y tenemos disponible, el negro ágata, y el, un anaranjado, que también, es característico, en los vehículos Ford. Bien, ya lo escucharon, con esto, despedimos el segmento, de los vehículos nuevos, el día de hoy, recuerde, escucharnos también, por Sobre Ruedas a Radio, los miércoles, de 7 de la noche, donde estaremos hablando, pues más profundamente, sobre lo que es, la nueva Escape, así que ya lo escucharon, escápate, y ven, a buscar, el nuevo Ford Escape, 20 a 20.